El acceso a la información y a la justicia, además de la participación ciudadana en asuntos ambientales, son los principales objetivos que el Acuerdo de Escazú busca garantizar. Ante la ya conocida decisión del gobierno de no suscribirlo, la Comisión de Medio Ambiente citó a la ministra de esa cartera, además del canciller, quienes dieron a conocer los argumentos del Ejecutivo, los que de paso fueron contrarrestados por dos académicas que fueron citadas a la instancia. Hemos hecho ver que el tratado establece, y esta es una materia que por cierto a la Cancillería le preocupa por razones obvias, obligaciones amplias e indefinidas para el Estado, muchas de las cuales ni siquiera están adecuadamente señaladas. El problema de Escazú, como señalado, está en la forma en que quedó escrito el texto final, dado la ambigüedad y amplitud que quedaron redactados algunos de sus artículos, sumados al carácter supralegal que se aplica por sobre toda la legislación nacional, así como el hecho de que no permita hacer ningún tipo de reserva, lo que genera una grave incertidumbre jurídica en cuanto a la legislación interna a aplicar y expone al Estado de Chile a ser demandado internacionalmente, llevándolo a tribunales internacionales para la resolución de conflictos internos en nuestro territorio nacional por ambigüedades en su aplicación. Para que una norma sea auto ejecutable, según la doctrina y la jurisprudencia, esta debe ser precisa, clara, que no requiere de ninguna otra norma para que esta tenga una aplicación directa. Y resulta que están hablando, por un lado, de la auto ejecutabilidad del tratado y, por otro lado, hablan de la ambigüedad y amplitud de las normas. Es decir, no cumplen con requisitos de la auto ejecutabilidad. Escazú no implica un cambio inmediato ni una derivación de normas. Escazú no reemplazaría al derecho nacional. No se obliga a tomar una decisión intempestiva, pero sí la idea es avanzar progresiva y razonablemente, repito, de acuerdo a las circunstancias nacionales. Además, se explicó que Chile no contraería ninguna obligación sino hasta ratificar el acuerdo, proceso que se da después de firmarlo y solo tras su aprobación en el Parlamento. Porque si es por demandar, porque el Estado está incumpliendo sus obligaciones con el medio ambiente, eso ya lo pueden hacer hoy día, con o sin Escazú. No nos van a demandar por Escazú por esa razón. Porque hoy día nosotros formamos parte del sistema interamericano por el cual hoy día podemos ser demandados por no cumplir con nuestras obligaciones ya contraídas por otros tratados internacionales. Me parece que se intenta sembrar el miedo y la desconfianza. De una manera que, perdonen que lo diga, aparece frente a nuestros socios, a los que nosotros invitamos a negociar este tratado, como de mala fe. Y daña el entendimiento y espíritu con que se negoció este tratado con hipótesis que son hipótesis de laboratorio. La decisión del gobierno refleja prudencia y responsabilidad en la firma de un tratado cualchime. Una vez obligado, está amarrado por cuatro años sin poder retirarse. La decisión de no firmar este tratado corresponde ni más ni menos a una facultad y a una atribución especial del presidente de la República que está establecida en el artículo 32, número 15. Debate que podría dar para una nueva sesión en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, pese a que el gobierno cerró sus filas tras la decisión de no firmar el acuerdo de Escazú.